Estamos en este caso con el ex intendente de San Miguel de Tucumán, Rafael Bulacios, porque bueno, ha presentado también en este sentido una de las propuestas que en estos momentos está siendo analizada por la Intendencia y lo va a hacer también por el Consejo Deliberante. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, un gran gusto estar con ustedes. Bueno, ¿puedes contar un poquito los lineamientos generales de su proyecto para cambiar el nombre a la avenida? Sí, lo hago en nombre de un grupo de amigos, estructurados como amigos, pero todos ciudadanos interesados por la cosa pública, tanto de la ciudad como de la provincia, como del país y del mundo. Este grupo que se llama Club del 81 fue integrado en el año 1981 y desde entonces, ya hace más de 30 años, venimos reuniéndonos semanalmente, tenemos a veces invitados, a veces nos nutrimos nosotros mismos de temas muy, muy distintos. Y el grupo resolvió solicitarle al intendente y por su intermedio al Consejo Deliberante que vuelva a llamarse en toda su extensión la Avenida Roca como Avenida Roca. Esto para mí fue un error en su momento de haber cambiado el nombre de Roca, uno de los próceres tucumanos más importantes del país, por el de Néstor Kirchner, sin esperar el tiempo prudencial como para que la historia misma analice si vale la pena que los tucumanos los celebremos, los reconozcamos y de alguna manera les damos homenaje. ¿Es como una actitud de oportunismo político quizás en el momento en el que se decidió bautizarla? No, el Club del 81 es absoluto. No, no me refiero a usted, sino en el momento que creo que fue el intendente Domingo Amaya decidió cambiarle de nombre a la Avenida, bautizarla como Néstor Kirchner, ¿puede haber sido por parte de ese intendente una actitud medio de oportunismo político? Porque esto ocurrió poco tiempo después de la muerte de Néstor Kirchner. Sí, de cualquier manera creo que lo importante es rescatar la figura de Roca. Roca nace en esta ciudad, hijo de un militar, Roca, su padre, y Agustina Paz, una familia tradicional de Tucumán. Nace en el Vizcacheral. Este año hubo un homenaje con motivo del inicio de los 120 años, del comienzo del segundo mandato de Roca. Y va a concluir, este año de homenajes que empieza en Tucumán, va a concluir en Ushuaia, cuando vuelvan a reunirse los presidentes de Argentina y Chile para homenajear a Roca y Echazuris, que en ese momento era el presidente de Chile, y que firmaron el acuerdo de paz que permitió que Chile dejara de reclamar las tierras de la Patagonia. Volverán a reunirse ahora Piñera con Macri, el 16 de febrero del año próximo, conmemorando los 120 años de ese acuerdo histórico. Ahora, independientemente de la importancia que tiene y que tuvo Roca en la historia argentina, ¿cree que esta decisión o esta propuesta que está haciendo esta agrupación del 81, y uno subiendo, usted dice, bueno, se venían reuniendo con anterioridad, ¿va a tener hoy una respuesta positiva teniendo en cuenta el contexto, en donde hay muchos funcionarios kirchneristas que están siendo juzgados, hechos de corrupción en el medio? Yo no dudo que va a tener una buena acogida como la tuvimos ayer del intendente municipal, quien estuvo acompañado también en nuestro encuentro con dos concejales, la concejal Manzoni y el concejal Romano Norri. Ellos ya impulsan el cambio de nombre de la avenida Kirchner, y creo que vamos a lograr que vuelva a tener en toda su extensión el nombre de Roca. Ciertamente que el contexto político actual, cuando se descubren estos cuadernos, que es la red de corrupción más importante en la historia del país, y donde no hay ninguna duda que las cabezas son el matrimonio Kirchner, creo que eso es, sin duda, también un motivo que también obliga al cambio de nombre. ¿Qué piensa de quienes se oponen a este tipo de medidas de cambiar el nombre? Yo pienso que algunos que siguen siendo muy, muy kirchneristas y que se niegan a ver la realidad, pueden oponerse. Ayer casualmente veía una encuesta que Cristina de Kirchner tiene todavía un 25% de apoyo positivo. Yo no sé si no quieren ver la realidad, o porque son tan, tan obsecuentes, o porque son tan apasionados, pero es imposible no ver lo que se va descubriendo día a día. No por los cuadernos, que en definitiva es nada más que un diario, una bitácora para los jueces, pero es algo mucho más importante, las declaraciones que van saliendo. Ayer mismo, Claudio Uberti, una figura importantísima que fue valigero del matrimonio, dijo que esto lo hacían para el matrimonio Kirchner. Nadie puede dejar de ver esto. Hay una consulta, hay distintos movimientos, distintos sectores que cuestionan también la figura de Roca. Desde hace unos años, inclusive se buscó sacarla de los billetes de 100 pesos, entonces hay también como un movimiento en contra de Roca. ¿Qué opina usted de esto? A mí me pareció muy lamentable, menos mal que ya están pocos más calmadas las cosas. Roca, en pocas palabras, ha sido el gran constructor de la Argentina moderna. Él sanciona la ley Lainez, la ley 1420 de enseñanza gratuita, obligatoria y laica. Bueno, eso por supuesto molestó en su momento a la Iglesia y molestó tanto que luego también otras leyes, como la ley del registro civil, le molestó tanto a la Iglesia que Roca se vio obligado a expulsar al nuncio apostólico del país. Le dio 48 horas para que salga del país por las declaraciones del nuncio que estaba inmiscuyéndose en problemas internos. Ese periodo que le llaman laicista provocó además de la reacción de la Iglesia algo que realmente para el país era muy importante. Le sacó a las parroquias la facultad de inscribir los nacimientos, los bautismos, los casamientos y lo pasó al Estado. Y el Estado, que era lo lógico que tuviera ese tipo de registro, pudo hacer sus propias listas electorales porque antes tenían que acudir a la parroquia para que le dé la lista. Perdón que lo interrumpa, perdón, Caro. Bueno, cuando Domingo Amaya decide cambiarle el nombre de la avenida Roca, ponerle, bautizarla en un tramo Néstor Kirchner, ella era aliado político, compañero político del actual intendente Germán Alfaro. ¿Qué lo lleva a pensar que ahora Alfaro va a cambiarle el nombre si él era parte de esa administración? Bueno, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, todos tenemos derecho a evolucionar. Creo que Germán Alfaro evolucionó positivamente. Él mismo nos contó que mismo Rosendo Fraga, que vino a Tucumán con motivo del inicio de los homenajes que se van a hacer a lo largo del año en todo el país, le pidió que restituyeran el nombre de Roca a la avenida Kirchner. Además, hay una presión de la gente, hay una presión de los comerciantes de la avenida que no quieren estar ubicados en la avenida Kirchner. Y por otra parte, creo que es una muy mala política de cambiar el nombre a una arteria para que después se confundan los automovilistas, se confundan los turistas que nos visitan. ¿Cómo? Yo voy por la Roca y ahora voy por la Kirchner. ¿Qué es esto? Esto no deberíamos nunca cambiar. Que se llame una calle nueva. Kirchner, bueno, en ese momento era más o menos razonable. Hoy no, pero en ese momento sí. Le hago una pregunta y lo llevo ya a otro punto de vista. Usted fue intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo ve hoy esta ciudad, después de los años de gestión en donde usted estuvo, concretamente? Sí, yo creo que tampoco era correcto cambiarle el nombre de la calle Rivadavia en las primeras cuadras por Virgen de la Merced. ¿Acaso la Virgen necesita, para homenajearle, homenajearla, que se nombre una calle con el nombre de ella? No, no es necesario. Pero yo creo que Alfaro lo ha tomado a la iniciativa en forma muy, muy positiva. Así que yo tengo confianza de que eso cambie. La cuestión es que no haya mucho obstáculo en el Consejo Deliberante. Sin duda. Hoy dábamos la noticia justamente de la cuestión del transporte público que siempre genera una complicación y la municipalidad por ahí, y en este caso el Consejo Deliberante tiene que resolver esta cuestión del incremento del boleto del transporte. ¿Qué cree usted de esta medida, no? Sí, perdón. Usted sabe que yo soy un poco pesado de oído y a veces no escucho muy bien. La pregunta suya, ¿cuál era? Le preguntaba que uno de los problemas que tiene hoy el municipio tiene que ver con el transporte público, ¿no? Sin duda. El transporte público es cada vez más complejo y si no hay un buen transporte público vamos a seguir abarrotados de vehículos particulares. O sea, cuando yo fui intendente propuse algo que parecía muy, muy factible en ese momento. Hacer un metro sobre elevado, porque es difícil hacerlo a nivel superficie, entre el pie del cerro, en Yerba Buena, y la banda del río Salí. Sí. En ese momento, Peter Suter, un suizo, que era el dueño del Hotel Metropol, tomó, captó la idea y la envió a Suiza. De allá, una empresa que se llama Intemin, una empresa dedicada al transporte sobre elevado, nos mandó una especie de bosquejo. No era un anteproyecto, era un bosquejo, un simple bosquejo, de cómo podría ser ese tren sobre elevado. En ese momento había una... había más o menos un nivel de 80.000 personas trasladándose entre Yerba Buena y el centro, y el banda de Rieselit y el centro. 80.000 personas. Yo hacía el cálculo en ese momento. 80.000 por un dólar, que era un peso en ese momento. Claro. Podía perfectamente financiarse la obra. Y habría gente interesada. No habría, había gente interesada. Sobre todo la gente que está trabajando en el transporte público. Claro. Bueno, lamentablemente esto se abandonó la idea, pero en algún momento habrá que hacer algo de eso. Los santiagueños han hecho un tren sobre elevado entre la banda y Santiago del Estero, el centro. Claro. Ahora, están haciendo un montón de cosas los santiagueños que nosotros no podemos hacer. Bien, Rafael, muchísimas gracias por... Lo que es penoso para Tucumán, que no tengamos un estadio de fútbol, que no tengamos un centro de convenciones. Claro. Es lamentable. Creo que hay tanto para hacer en Tucumán, tanto para hacer. Ni siquiera se han hecho obras que prevendrían las inundaciones en el sur de la provincia. Por ejemplo, hacer todo lo que significa la sistematización de la cuenca de la Conquija. Claro. Una obra que está estudiada, que está cotizada en dos o tres oportunidades, ¿por qué no encarar obras de infraestructura que nos van a cambiar la vida a los tucumanos? Claro. Muy bien. Rafael, muchísimas gracias. Gracias por venir. Al contrario, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno.